No puedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, verte en mis brazos, verte junto a mí Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de resistir Adorarte para mí fue religión Y en tus brazos me encontrabas El amor que me brindabas El calor de tu pasión Es la historia de un amor Que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré ¡Ay!